No le digan que me han visto llorar, no le digan Si preguntan ya por donde andará, no le digan Ella fue una santa abuela, que me quiso de verdad Por haberla maltratado, ahora estoy desesperado No le digan que me han visto llorar, no le digan Si preguntan ya por donde andará, no le digan Y si algún día ella pregunta, mira que se ha hecho él No le digan nada a ella, todo en la vida puede cumplir No le digan que me han visto llorar No le digan 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 Que me han visto llorar No le digan 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 Que me han visto llorar No le digan No le digan Que me han visto llorar No le digan No le digan Gracias por ver el video.